Unos 200 productores de camarones en Puerto Morazán, en Chinandega, se encuentran preocupados ante la falta de permiso gubernamental para que pequeños productores puedan exportar su mercancía. Además, las altas exigencias de empresas acopiadoras a las nacionales y ante el constante robo de sus cultivos. Lo que hay es un modelo de producción o de siembra, que es lo que es la larva de laboratorio. Y el pequeño productor, que es el pobre, que son cooperativas, no pueden porque son de escasos recursos. Y en la realidad que es un estrangulamiento para el pequeño productor. Según los afectados, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria está solo otorgando permiso a productores que cultivan camarón de laboratorio, o sea, las transnacionales, mientras que ellos solo pueden cultivar larva silvestre. Aquí la que tiene prioridad es la transnacional, que son las empresas grandes, que no se les dificulta hacer ese tipo de siembra, hacer ese tipo de inversión, porque ellos lo que tienen, tienen el colchón económico y a ellos no se les dificulta nada. Pero al pobre sí, el pobre está bien limitado a hacer ese tipo de trabajo o de inversión. Los pequeños productores de camarón lamentan no contar con apoyo de financiamiento gubernamental para realizar inversiones en sus cultivos y ante los diferentes problemas, deben comercializar sus productos en el mercado nacional, obteniendo casi nada de ganancias para la sostenibilidad e inversión. Si vas a conseguir dinero, así por fuera el comercial, vienen y te cobran el 20%, ni que la dinero es grave.